Hace unos días MrBeast subió este video a su canal en español, en donde explicaba que dejaría ese canal por la siguiente razón. YouTube ha agregado una nueva herramienta para los creadores de contenido, el cual ha venido a cambiar todo, ya que ahora tienes la posibilidad de subir un mismo video en distintos idiomas, y muchos canales ya lo están usando, por lo que MrBeast ha aprovechado esta herramienta, para ahora unificar todo su contenido en su canal principal, por lo que esta función ha dejado a muchos canales de traducción, completamente inservibles, por lo que ahora MrBeast ha dejado su canal en español completamente abandonado para ahora dedicarse al original, por lo que lo más probable es que haga lo mismo con su canal de videojuegos, ya que incluso ha dejado de subir videos en este canal, y aun que en su canal en inglés, aún no hay videos traducidos, es muy posible que empiece pronto. ¿Ya viste alguno de estos videos? Si no los has visto, te invito a que los veas, chao.